Bienvenidos una semana más al consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Arraz, soy abogado. Inglés o mínimo vital. Ya hay una serie de comunicaciones sobre el mismo. Si leemos, por ejemplo, estudio de duplicidad, significa que o bien hay más de una solicitud o que la administración tiene indicios de que el solicitante está percibiendo más de una prestación. Si leemos modificación y captura de documentos, significa que la solicitud está siendo revisada. Si leemos pendiente de recibir o revisar la documentación complementaria solicitada, significa que la administración puede requerir al solicitante cualquier tipo de documentación o, y aunque la norma no lo especifica, se debe interpretar este concepto como que la solicitud está en estudio. La administración tiene un plazo de seis meses, por tanto, todavía la administración está en plazo para responder y el objetivo de todo este proceso es obtener la calificación de resolución aprobatoria.